Nodo va a ser, porque todavía no es mucho, pero Nodo va a ser una herramienta que permita visualizar y analizar redes y contar historias y transmitir información a través de redes. Es un poco la base tecnológica de un proyecto que sí que existe, que se llama Quien Manda. Quien Manda está centrado en las relaciones de poder en España y Nodo va a ser, es la plataforma técnica con la que cualquiera va a poder contar historias similares, va a poder desarrollar proyectos similares a que nosotros hemos hecho en España. El objetivo es convertir Quien Manda, que es el proyecto que nosotros desarrollamos aquí para aplicarlo nosotros en un área concreta, para que cualquiera pueda usarlo, por ejemplo, para mostrar las relaciones de poder en su país o para mostrar cualquier tipo de relación de otro ámbito, ámbito de ciencias políticas, ciencias naturales, de cualquier tipo de ámbito que sea fácil y sencillo. Mejorar una plataforma que nosotros ya hemos comprobado que a nosotros nos sirve bien, pero mejorarla para que sea más fácil y para que se pueda adaptar a cualquier país, a cualquier materia, a cualquier ámbito. Cuando nosotros creamos Quien Manda, que es la base de Nodo, Quien Manda es un proyecto de periodismo de datos porque tenemos una base de datos enorme de relaciones documentadas con datos fiables y rigurosos de quién trabajó en una empresa, quién está relacionado con un ministro o con un secretario de Estado. El objetivo es que la plataforma se use, nuestro campo de expertise, el periodismo de datos, se use para otros proyectos de periodismo de datos o para proyectos también de análisis, si es un tema científico, pues análisis de redes para estudios científicos o para investigaciones. Pero es verdad que el proyecto nace como un proyecto de periodismo de datos y está un poco pensado, o sea, se pensó inicialmente como base para mostrar grandes bases de datos. Sí. Ha habido varios intentos de hacer o varios proyectos similares. El primero, el pionero un poco, el que abrió el camino fue Day Rule en Estados Unidos, que mostraba quién se sentaba en los consejos de administración de las 500 empresas más grandes. Después ha habido, ahora en Estados Unidos, por ejemplo, hay uno que se llama Little Seas, en Latinoamérica está Poderopedia, y ha habido, por ejemplo, Connected China, que fue un proyecto muy visual y muy importante de Reuters. O sea, esto se ha intentado hacer varias veces y nosotros estamos intentando un poco buscar el ángulo original y el ángulo innovador e intentamos añadir algunas funcionalidades que creíamos faltaban en lo que ya existía. Pero estamos un poco al tanto de gente trabajando en el tema, entonces parte del objetivo del taller y parte del desarrollo de nuevo va a ser hablar con otros equipos, con, por ejemplo, gente que está trabajando en Grano, que es un proyecto similar, entonces ver qué partes podemos reutilizar, qué partes podemos complementar, etcétera, etcétera. Estamos en esa fase un poco de descubrimiento del entorno también. Claro, y tiene algunas herramientas que sí que son un poco más particulares, porque no es solamente una visualización de relaciones, sino que además, además de las fichas, además de intentar mostrarlo todo de una forma muy clara, tiene la parte de fotos, que es la parte que distingue un poco el proyecto, que también es muy útil, sobre todo en los casos en los que se use para relaciones de poder o para mostrar gente que participa en una charla, por ejemplo, es la parte del fotomandón. El fotomandón es una sección de fotos en la que tú puedes etiquetar a la gente, igual que en Facebook, por ejemplo, y esa etiquetaba la ficha de cada persona. Entonces, si, por ejemplo, todos los participantes en el taller de Veracruz tuviéramos una ficha en Onodo, podríamos hacerles una foto de grupo y que tú pudieras pasar por las caras, ir a su ficha, ver dónde ha trabajado esa persona desde la foto. Y esta parte más visual para nosotros es muy importante porque desde el enfoque periodístico dice muchas veces mucho más una imagen con gente implicada o gente interesante que tú cuentes una historia al final. Sí, ahora mismo Onodo es mucho más limitado que Gephi. Parte del trabajo que queremos desarrollar durante el siguiente año y parte de lo que queremos aprender en Veracruz es qué partes de Gephi son más importantes e intentar ofrecerlas de una forma muy sencilla para cualquier persona. Porque Gephi en general es muy complejo, tienes que saber cómo importar los datos, cómo exportarlos, los distintos modelos de layout. Entonces, lo que nosotros tenemos ahora es mucho más limitado, pero la idea es crecer esa parte para sacar las partes más interesantes de Gephi, poder hacer algunas estadísticas básicas de nivel global de la red, porque ahora lo que tenemos es como muy particular, es tú vas a un nodo de un ministro y puedes explorar un poco, pero ahora mismo no hay una visión global que sí que te puede dar, por ejemplo, Gephi. Entonces, nuestra idea es un poco ir adoptando cosas de herramientas similares para quedarnos con la parte más funcional, intentar que sea fácil de usar y atractivo a una persona normal. Porque Gephi es demasiado complejo, es demasiado para una persona más científica. Nuestro objetivo es un poco popularizar esto y que sea fácil de usarlo. Claro, una de las partes más importantes para mí personalmente del proyecto era que fuera muy fácil de usar por cualquier persona, porque los periodistas, sobre todo los que yo he ido conociendo a mi largo de mi vida, muchos, no tienen grandes aptitudes tecnológicas, normalmente caben más, pero hay algunos que no. Entonces, tienen que poder usarlo para hacer grandes proyectos de periodismo de datos de forma fácil. Entonces, uno de los objetivos, y por eso el taller es tan importante para nosotros, porque aunque yo sea periodista, soy un poco tequila, el objetivo era que gente interesada en el proyecto, ya fuera más técnica o menos, lo pudiera usar y decir, oye, pues yo mejoraría esto, esto no se entiende bien, esto es muy difícil, esto puede quedar mejor así o podemos sacar estos datos. Lo que queremos sobre todo es mejorar el proyecto con aportaciones externas, porque a veces estás trabajando en un proyecto y estás así cerrado y no ves más allá y no sabes muy bien cómo va a funcionar o qué es lo útil para la gente, en realidad. Es un poco el objetivo, que sea muy fácil para una persona no técnica subir unos datos de algo que esté investigando, que le salga tener un gráfico de forma muy sencilla y poder embeberlo, por ejemplo, en una historia o poder... Y tenemos que explorar mucho esto, pero ver qué se puede contar a través de la red. Esto es un poco lo que queremos jugar en Veracruz y ver que la gente nos diga qué tipo de historia querría contar, qué le sería útil, pero todo siempre orientado a gente poco técnica, al menos al principio, y si hay una parte más avanzada estará un poco escondida para la gente que se va a encontrar. Para no asustar. Cibio nace hace dos años y medio, intenta atraer a España un poco lo que habíamos visto en otros países, pues la Sunlight Foundation en Estados Unidos, My Society en Reino Unido, Ciudad Inteligente en Chile. Entonces, la idea era importar a España todo el trabajo de transparencia, de participación, entonces combinamos un poco activismo y tecnología inicialmente y luego vimos que el periodismo era una parte fundamental porque si no, no conseguíamos llegar a la gente. Entonces, ahora tenemos una parte periodística muy importante, siempre de una forma muy objetiva y muy rigurosa con técnicas de periodismo de datos y cosas así. Entonces, todo esto es un poco... De ahí surge un poco Nodo. Nosotros llevamos mucho tiempo queriendo hacer Quién Manda porque era un poco la pieza que unía distintos proyectos que tenemos, pues tenemos un proyecto que explica los presupuestos, otro explica los indultos que da el gobierno, otro consiste en analizar el boletín oficial del Estado todos los días. Pero hay gente que sale muchas veces y queríamos un poco mostrar estas relaciones entre la gente del poder en España, el poder económico, el poder social, el poder político. Entonces, eso es un poco lo que inspira Quién Manda y lo que queremos reflejar en la parte tecnológica. Y Eva, como periodista, pues fue un poco la que guió todo el desarrollo del producto, de cómo íbamos a contar las cosas en Quién Manda. Claro, porque al final era un poco casi el... Habíamos hecho muchos proyectos de ámbitos concretos, pero necesitábamos hacer un proyecto grande que de verdad tuviera todos los componentes del periodismo de datos, pero a lo oeste. Entonces necesitábamos coger algo así y como conocíamos muy bien, había ciertos personajes que siempre se repetían la manera en que se relacionaban, cómo funcionaban esas relaciones. En realidad, en ese caso, creamos Quién Manda a partir de las relaciones que nosotros ya conocíamos. Desarrollamos la plataforma para mostrar esas relaciones porque ya sabíamos cómo funcionaban. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de que mejorando la plataforma se adapta un poco a todo, se puede adaptar a cualquier ámbito. Sí. Pero tenemos muchas ganas de ir y eso. Porque además va a ser la primera vez que hablamos de Onodo como proyecto. Hasta ahora hablábamos de Quién Manda, de una cosa muy específica de España. Entonces este es el primer paso porque además es un poco nuestra prioridad para el año que viene, es Onodo. Entonces es la primera vez que vamos a empezar a hablar de cómo podemos mejorar la herramienta, cómo podemos hacer que esto sea útil para gente distinta en otros países, en otros contextos, con otros objetivos. Entonces, por eso es muy importante. Sí, porque además yo sí que estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que abrimos el corralito para que entre más gente a tocarlo, a tocarlo ahí dentro. Hasta ahora era un poco una cosa nuestra que nadie sabía muy bien cómo funcionaba detrás. Y a mí me hace mucha ilusión ver cómo otra gente con otras perspectivas que quiere mostrar otro tipo de datos o que tiene otras inquietudes o que es más o menos técnica, entre en un corralito y empieza a tocar y nos diga, pero esto, ¿y esto qué? Y ver si les gusta, si hay cosas que, oh, qué bien está esto, esto no, o qué mejorarán y todo. Sí, estoy un poco nerviosa bien. Sería un éxito volver con un pequeño grupo de programadores o de gente interesada o gente que simplemente empiece a usarlo y sería un éxito. Entonces, ya el desarrollo que nosotros vamos a seguir haciendo aquí, saber que hay gente usándolo en México o en cualquier lugar de Iberoamérica, pues está bien porque así evitamos que la herramienta sea demasiado específica para lo nuestro y que sea realmente útil y de más gente. Entonces, una comunidad bien de usuarios o bien de programadores sería un éxito. Estupendo. Y estamos viendo, estamos los dos muy ilusionados porque ninguno hemos estado en México, así que el entorno y el, tampoco hemos estado, yo creo que nunca están en un formato similar tan intenso de dos semanas continuas, entonces va a ser muy interesante, pues eso, ver un poco toda la experiencia y luego además muchas veces participamos en eventos o bien de informáticos o bien de periodistas. Sí, ya está bien. Entonces, parece que va a ser un entorno muy mixto, con gente de background muy distintos y tal, entonces creo que va a ser muy interesante. Sí, nos va a sentar bien para abrir la mente también a nosotros y ir más allá de nuestro trozo, de nuestro campo de trabajo. Gracias.